La familia está lógicamente muy preocupada, desesperada por estar con su paradero. Diana Pachacama se encuentra con la familia. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Diana. María Fernanda, Romy, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, Abigail regresa a casa, ayúdanos a encontrarla. Tu familia te espera. Son algunos de los mensajes con los que están divulgando este caso, la familia de Abigail, su desaparición. Y es que esta joven de tan solo 17 años lleva desaparecida desde el día viernes. Salió de su casa aparentemente sin razón conocida y su familia y amigos le están buscando intensamente. Nosotros hemos llegado hasta el asentamiento humano Los Rosales de Pro, aquí en el distrito de Los Olivos, porque la familia y vecinos también de Abigail han empezado esta cruzada. Vamos a conversar primero con Miriam, ella es hermana de Abigail, estamos en vivo para TV Perú. Entiendo que la búsqueda es incesante. ¿En qué circunstancias desaparece tu hermana? El viernes en la noche, aproximadamente a las 10 y media, 10 y 20 de la noche, estaba acá en la casa cuidando a mi bebé y con mi mamá. Entonces, de un momento a otro, mi mamá salió a atender a la tienda y de un momento a otro ya no estaba adentro en la casa. Y todo estaba bien hasta donde, incluso salió la tarde de compras con mi mamá, todo estaba muy bien jugando con mi hija, todos estaban ahí tranquilos, felices. Entonces, no entendemos el por qué. De un momento a otro se sale sin decir nada y sin llevarse nada, ni ropa, ni plata, ni su DNI por último. Solo se fue así como estaba vestida y con su celular, nada más. Es decir, todas sus cosas se encuentran en su habitación. Sí, todo está ahí, no ha sacado nada. ¿Ustedes colocaron la denuncia? ¿En qué comisaría? ¿Qué les han indicado? Sí, mis papás fueron el día sábado, en la noche, a poner la denuncia, por lo mismo que nos dijeron que tenían que esperar 24 horas todavía para poder hacer la denuncia. ¿Usted les ha indicado? Sí, eso fue lo que les han dicho. Y de ahí hicieron la denuncia y tenían que esperar. No le dieron más, bueno, no sé mucho de eso. Esos saben más mis papás, ellos fueron los que han ido allá a la comisaría. ¿Ustedes tienen el pedido, sobre todo a la población, a la ciudadanía, que nos esté viendo a través de TV Perú? ¿Qué características tiene Abigail? ¿Cómo estaba vestida esta joven? Ella estaba ese día con una polera guinda. En la parte de adelante tiene un dibujo de Stitch, de un animal, entonces, y pantalón guinda y zapatillas negras. Ella usa lentes. Tiene su cabello medio ondeado, la mitad del cabello tiene pintado. Ahora, señor Ángel, el papá de Abigail, usted recientemente, justo ese día, sufrió un accidente y lo que le extraña, compañeras, a la familia y a todos, en realidad, es que no haya, ella haya desaparecido justamente ese día, ya que Abigail era muy pegada a su papá. Buenos días. Sí, este, ella de un momento a otro desaparece sin decirme nada, sin mensajearme y nada, porque ella siempre era bien comunicativa conmigo, y entonces eso me extraña bastante. Lo que más me extraña es que en la comisaría, supuestamente ellos tienen conocimiento, saben de cómo es el procedimiento y no nos orientan, nos atienen de mala gana y no nos dan supuestamente una orden que nos deben dar para la delinquir y para la geolocalización del celular. No nos han facilitado eso. Entonces, cuando hemos ido por nuestra cuenta a la delinquir, nos dijeron que en la comisaría deberían haberte dado esa... ¿Qué le dirías? Por favor, hija. Te estamos esperando, mami. ¿Sabes cuánto te quiero, hija? Cualquier cosa, yo te he dicho siempre, conversemos, hablemos. Y Ana. No estamos libres de nada nosotros, nadie es perfecto, le dije muchas veces. Y yo quisiera conversar realmente con ella, que me llame, que me esté mensajeando por texto, porque no sé si es ella directamente o no sé si alguien la está manipulando, ¿no? Eso es lo que he pedido más urgente que le haría yo también y las autoridades que me ayuden, por favor. Claro que sí, compañeras. Vamos a, antes de regresar a estudios, compartir los teléfonos. Si alguna persona tiene algún dato, alguna información que pueda dar con el paradero de Abigail, por favor. Puede comunicarse sin temor. Toda información es confidencial. Nos ha indicado la familia al 933-460012 o al 975-102424 o al 90-30-3083. Abigail es una joven de 17 años, estaba estudiando para auxiliar de educación inicial y ha desaparecido repentinamente, es lo que le sorprende, pues, a más de uno. Bueno, ella ha enviado incluso un audio a través del WhatsApp al número de su papá. Nosotros hemos podido escuchar ese audio, ella llora en ese audio y, bueno, lo que la familia teme es de que esté siendo manipulada. Estamos viendo los números en pantalla también. Los vecinos han llegado aquí bastante temprano con estos carteles en mano porque ellos también están apoyando al señor Ángel, a su familia, a su esposa, quien se encuentra bastante mal de salud y devastada por toda esta situación. Compañeras, las escucho. Sí, para tener precisión sobre este último dato que acabas de compartir, la joven entonces ya cuando desaparece luego envía un audio y cuando hacen referencia a que cualquier problema tiene solución en este cartel que estamos viendo, ¿a qué se podrían estar refiriendo? Tal vez días previos ha habido algún incidente familiar. El padre quisiera poder contarnos un poco más sobre esto, a manera de poder explicarle, ¿no?, si Abigail nos está viendo en estos momentos. ¿Ustedes tienen algunas sospechas, señor? Por el momento, ninguna. Yo porque no supongo nada, porque no hemos tenido ningún percance estos últimos días, ¿no? Y anterior, claro, que un poquito rebeldía por sus estudios, que no quería estudiar una cosa y después dijo que no. Y entonces lo que ella quería es estudiar algo para niños, ¿no? Entonces le hemos dado su gusto justamente en eso estaba estudiando, ¿no? De ahí ningún percance, nada. Nada más, señorita, no tengo otra... No tengo un... No sé por qué se haya ido realmente, ¿no? Porque estábamos comunicándonos tranquilos, ¿no? Para finalizar, compañera, nos gustaría compartir un dato importante y es que el pedido que realiza la familia es que, por favor, traten a través de geolocalización ubicar, ¿no?, el teléfono celular y el movimiento que ha tenido esta joven. Sí, eso es lo que estamos pidiendo, que las autoridades nos puedan facilitar, nos puedan ayudar, porque ella se conecta por momentos. No sé, queríamos saber la ubicación. Queremos saber dónde está y con quién está, que aparezca. No sabemos si es ella la que realmente está comunicándose por medio de mensajes o el audio que se ha mandado parece manipulado, nerviosa. Entonces, de repente puede que esté mal o esté pasando algo. Queremos estar seguros de eso, que aparezca. Por favor, que nos ayuden las autoridades con ese tema. Claro que sí. Esperemos también que las autoridades y la Municipalidad de Los Olivos pueda también quizás identificar una cámara de seguridad cercana que haya visto el movimiento a donde se dirigió aquel viernes. Ya han pasado varios días desde que Abigail desapareció. Adelante, en Estudios Centrales con ustedes. Bien, Diana, muchísimas gracias por la información. Esperemos que cualquier persona que pueda identificar a esta adolescente de 17 años pueda comunicarse rápidamente hasta el número 933-460-012. Cualquier persona que la conozca, también amistades cercanas de Abigail, comunicarse con ella porque su familia la está buscando y esperando para que esté sana y salva en casa. 6 y 34 de la mañana. Vamos con otras informaciones. Las bandas criminales están con las horas contadas. Así lo advirtió la presidenta de la República, Tina Boluarte, al encabezar el acto de graduación de más de 400 oficiales de la policía. La policía